De la inauguración, del salón, de videoconferencia que inauguramos el día de hoy, comenzar con una nueva historia de los que es las reuniones y las actividades de la estación experimental de una forma mucho más tecnológica. Para mí es realmente un placer. Es decir, Carlos Magdalena, una hora de actividad, salir y hacer un ratito de allá arriba, como nosotros decimos, de la romita para dar una caminadita y pasar por aquí saludar y aprovechar el margen de ustedes que tocan salud. Si tengo que decir que el asiento, por lo menos las tijeras las siento que está hecha para derecho y para azul. Ya está en el mundo de derechos, ¿verdad? Y recientemente, en la oficina médica, se inauguró el inicio nuevo de enfermería y entonces tuve que pararme, tuve que cortar con la mano derecha porque la tijera no era la más adecuada. Pero esto está moviendo y lo que necesito, de verdad, esta es la dirección que la Universidad de Puerto Rico se está moviendo, que tiene como fuerza a la psicología, a las comunicaciones, que tiene como fuerza a la psicología, a los dolores que habrán sido completados, y sobre todo, a todos ustedes, a los compañeros, porque esto es para el uso de la psicología. Así que vamos a acordarlo así. Ahora sí la voy a cortar.